¿Qué nos faltó? Me va a invadir El recuerdo de tus manos Tan lejano Que por ti me voy al norte Y que por ti me voy al sur Que no importa si hay destino Siempre y cuándo No sé aquel que no te sepa más Y que por ti me voy al sur 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 Voy a callar en par de días Para alejarme de tus nombres Y poderle que sos caliente Y que el amor no duró un siglo Y el río no corre al revés Y poderle que se equivoque Y de mierda Más que ayer no Ay, ay, ya tenías que ser tú Para bien o para más tenías que ser tú Para bien o para más tenías que ser tú Para más tenías que ser tú Para más tenías que ser tú